Yo quisiera también puntualizar un poco en esto de los puentes, porque la industria del turismo ha dicho que podrían perder miles de millones de pesos y que incluso el presidente de la Concanaco dice que se va a ver afectado el sector del comercio y algunos fines de semana, como el del Buen Fin. ¿Saber si consideraría no aplicarlo a todos los días festivos? ¿Cómo sería? Y ahorita le haría otra pregunta, por favor. Yo entiendo que hay molestias. Se habla, por ejemplo, del sector turístico. Pues sí, pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo, está creciendo el turismo. ¿Qué hacemos, por ejemplo, para que haya crecimiento en el sector? Bueno, estamos limpiando las playas del Caribe, que no haya sargazo, lo resolvimos, vamos a construir el Tren Maya. Estamos trabajando para que haya seguridad en las carreteras, para que se mejore la situación de inseguridad, de violencia, y yo creo que no va a afectar, al contrario, nos afecta si olvidamos nuestro pasado, nos afecta como sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!